Otro lado. Están los dos atrás del auto. Los dos atrás. Muertos los dos, a la mierda. Bien, papá. ¿Cómo estás? Bueno, bueno. Se trataba de que yo te carré. Siempre estoy así. Sí, sí, sí. What's happening? Bienvenido. Están los autos. ¿Qué está pasando? Oh. Where you going, bitch? No puede ser. What? Tranquilo, tranquilo. Ahí voy. Esperame. ¿Me pegaron? En serio. No. 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 No, man. El otro es Tatiana. Magali Aparte primer nombre, segundo nombre Solo un nombre, Tati Live, no te gusta Tati Magui Live, dos opciones Free El consejo totalmente free Muerto uno Muerto Nos tiran, nos tiran de atrás No, mató Se ha tirado al piso Muerto Muerto el otro Bien, papá Seguí, seguí ¿Qué pasa? Estoy bien en el trigo ¿Qué? ¿Qué? Hay que ir un rato por acá viendo a ver qué onda Moviéndome, nunca estático Que nadie te planquee Pero por lo que vi, por acá no hay nadie cerca Tipo, está el del chip este Headshot al mana dentro del auto Bastante bien Easy No pudo pelear Nice No recibimos nada de daño Noice Por dos En la ciudad debe ser en algún techo o algo así Yo te diría, bajate y metete acá a la casa ¿Ahí está? Sí A la mierda del chip, eh ¿Qué te dije? A la mierda del chip Ok, pinche goma, pinche goma Tengo que cambiar la goma ¿Te imaginas si fuera así el juego? Pinche goma, no, perdí dirección, man Se me va a la izquierda el auto Tengo que bajar y repararlo ahí Daría bueno realmente Uh, uh, uh That trip One shot Ye, ye, man Miren esto ¡Cuántos nuevos miembros de la comarca! ¡Holy shit! ¡Ay, Dios mío! ¿Vos decís? ¿Vos decís? ¡Mirá este Stryf! ¡Mirá este Stryf! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¿No te la esperabas? ¿No es Stryf? Increíble Stryf. Exacto. Increíble. ¡Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡All played, girl! ¡All played! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No, no! ¡Ese flickshot, headshot OP que le acabo de meterlo! ¿Vieron? ¿Vieron eso? ¡Boom! ¡Headshot! ¡Bajate ahí, pajarito! ¡Bajate ahí! ¿Qué haces volando, no? ¿No sabés que está restringida acá? ¡Para olvidar! ¡Gamers 2! ¡El Matador con esos 100 motherfucking beats! ¡Aguanto el Late Night de pobres! ¡El Late Night hoy está increíble! ¡De aquí que soy! ¡De nuevo a Chicago! ¡Cómo me gusta el Late Night, por favor! ¡Gracias!